Estamos con la unidad canina Dog United, sí, aquí en Librilla, Carmen, como tú comentabas, muy cerquita del barranco de Jebas. Esto es una pasada de bonito y si subimos un poquito más arriba, más bonito aún. Lo que pasa es que nos da miedo aquello que nosotros sabemos, que tú y yo sabemos y todo el equipo de este programa, que es la cobertura. Nos hemos plantado aquí, hemos dicho de aquí, no nos movemos por si acaso. Se queda la imagen, ya sabes tú cómo, congelada, congelada. Y aquí todo menos congelados porque la que está cayendo, Eva. Vosotros, decía Carmen, colaboráis con la policía local de Librilla, pero también con Protección Civil, con policías locales de otros puntos de la región. Unidad canina Dog United, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando con los perros? Bueno, yo llevo cuatro años. Luego Miguel, el último aquí en incorporarse, llevará una cosa de unos meses. Y luego ya Ricardo y vea, sí que tiene un largo trabajo de muchísimos años. Hemos visto en la primera conexión, Carmen, tres perros, tiempo, trece y tenemos aquí ahora a Roma. Y hay una persona que es Ricardo, que se ha perdido en el monte y que no sabemos dónde puede estar. Bueno, pero eso lo vamos a saber enseguida. En cuanto mandemos al perro, vamos a tener claro de que enseguida lo va a localizar. Bien, vamos a preguntarle también a Bea. Vamos a ver, compañeros, a ver si nos quitáis el retorno porque estoy escuchando ahí todo lo que estáis hablando con el otro compañero y me está volviendo loco. Silvia, por favor, quítanos el retorno. Te lo agradecería porque si no es imposible mantener una conversación. Son las cosas del directo, Bea. Vosotros también os encontraréis con muchos problemas en el día a día. Sí, la verdad que cada búsqueda y cada trabajo es diferente. Entonces hay que ir improvisando por lo más sobre las cosas. Hay que improvisar, hay que aprender a improvisar en esta profesión, en la vuestra y en cualquier otra. Bien, todavía no hemos empezado, ¿eh? Porque realmente estamos haciendo un poco el punto de partida. Yo te estoy viendo, pues no sé, con un barril, con un bote. ¿Esto qué significa, Bea? Esto es un bote hermético y lo utilizamos porque cuando tenemos la posibilidad de conseguir una prenda de la víctima, lo introducimos aquí para luego ofrecerlo al perro para que sepa exactamente las partículas que tiene que colocar. O sea, vamos a ver. Tenemos una prenda de Ricardo. Vale, una prenda de Ricardo. Bueno, las partículas se introducen aquí. Yo ahora voy con mis guantes para no contaminar. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. La prenda para no contaminar. Vamos con los guantes. ¿Sí? ¿Qué es lo...? Exacto, ve explicándonos, Eva. Aquí nosotros, ella no puede tocar nada más, solo puede tocar la prenda. Entonces la prenda de la víctima la introduceremos en el bote estanco para que quede totalmente hermético. Y entonces lo que le daríamos, la muestra que le daríamos al perro para saber qué persona tiene que buscar. Las partículas exactamente de la víctima. Nosotros llevaríamos el bote con nosotros y si luego la búsqueda se alarga demasiado, pues por ahí hacerle recordatorio al perro sobre la víctima que está buscando. Vale. Ahora mismo tenemos solamente a Roma, a Miguel. Es la que está nerviosísima. Está con unas ganas de que la sueltes para irse a buscar, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto es solo cuando llega a Librilla, se le cambia el estado de ánimo totalmente y sabe que llegar aquí con ciertas personas se le pone el pecho petral y sabe que tiene que trabajar. Ahora mismo ella sabe que tiene que trabajar. De hecho ya la estáis viendo como ladra, como tira de la cadena. Quiere trabajar, quiere encontrar a esa persona desaparecida. Claro, esto no es... Veniros, venidos por aquí conmigo. No es fruto de un día. Hay que enseñarles. Por ejemplo, Roma tiene un año. Un año, tiene un año, sí. Y pues nada, eso es día a día, cada vez que vamos viniendo. Gracias también que hemos tenido, pues yo en mi caso, a Bea y a Eva y a Ricardo, que me han enseñado todo. Y pues eso sí, es fruto de varios días. No es que el primer día llegas y ya sabe el perro buscar. ¿Desde cuándo se está adiestrando, por ejemplo, a Roma, que es el ejemplo que tenemos ahora? Pues Roma llevará unos cinco meses, ¿no, Miguel? Sí, unos cinco meses. Ella tiene un año, pero no empezó a formarse desde que nace. Ella ya vino con una edad y entonces a partir de eso llevará unos cinco meses trabajando. Una cosita, ¿estos perros están especializados en buscar a personas también droga, por ejemplo? Ponte aquí de cara a la cámara, Bea. Pues estos en concreto no. Estos son para búsqueda y rescate exclusivamente, en grandes áreas y estructuras colapsadas. Luego tenemos otros perros que son para detección. Bueno, y hay que decir una cosa. Vamos a ver, estamos diciendo que el perro está deseando de trabajar, que lo soltemos, que él ha venido a lo suyo a hacer su búsqueda y encontrar a esa persona desaparecida. Pero lo que realmente está buscando Eva, el perro, o Beatriz, es el premio. Es el premio. Ellos, igual que los perros detectores, viven y trabajan por su juguete y por tener contento a su dueño y jugar con su guía. Claro, Miguel, él quiere tener contento a... En este caso, te quiere tener feliz a ti y está buscando su premio. ¿Qué es? ¿Qué le vais a dar cuando encontremos? Si lo encuentra, que no lo sabemos. Esto es directo. Puede pasar cualquier cosa. Bueno, en el caso de Roma tenemos un con, con una cuerda, que... Bueno, ese es el caso de Roma. Bueno, sí, lo tengo aquí en el bolsillo, tenemos dos premios. Pero no se lo enseñes ya. No, a Roma no. Y pues Ricardo tiene otro. Y cuando llega el perro se le premia y ella es tan feliz. Que se va con su premio y ya, pues tranquila. Y otra vez, y va otra vez, y en el caso de que se fuera a esconder otra vez, otra vez nerviosa, porque sabe que puede ser que tenga otra vez el premio. Vamos a ir andando un poquito y así vamos mostrando también todo este punto cercano al barranco de Jebas en Librilla. El alcalde Tomás Baños, que se ha venido también con nosotros esta mañana, no te lo has querido perder. Alcalde, gracias por dejarnos estar en tu territorio, que es un placer siempre venir a Librilla y ver esta exhibición. Pues sí, pues como bien dices, los telespectadores pudieron presenciar y tú también en primera persona el año pasado, los perros de la unidad canina de búsqueda, o sea, perdón, de droga, de acción de sustancias estupefacientes y cumplieron con su objetivo. Vamos, como que me engañaron totalmente. Voy a contar la anécdota, Carmen, que tú no la sabes. Yo llego a esa exhibición de droga y me dice, pues no sé si fue Ricardo, Ricardo me dice, Paco, como sabemos que te gustan los relojes, te vamos a regalar uno. Y yo miro el reloj y veo que el reloj de verdad era una porquería, no tenía ni las agujas. Pero vamos, yo por educación me callé. Me puse el reloj y cuando hicimos el directo, ¿qué sucedió? Pues que el perro se me tiraba constantemente a mí. Y venga, y venga, y se me subía y me rascaba la mano donde llevaba puesto el reloj. ¿Qué pasa que el reloj llevaba? Llevaba por sustancias y el perro pues te marcó y tú te quedaste pues muerto. Yo me quedé, yo me quedé loco perdido porque yo luego dije, vamos Paco, con tu edad y cómo has caído, cómo has picado, cómo has picado. Me movías la mano. Yo movía la mano, claro, yo, tal, y el perro, claro, estaba buscando la droga que habíais metido dentro, la sustancia. Y como no paraba de moverte, pues por eso el perro. Qué barbaridad. Bueno, no sé si me habéis hecho alguna jugarreta también en este directo. Vamos a ir acercándonos, acercándonos hasta el punto donde creemos, no lo sé, que puede estar Ricardo. Chicos, Miguel, ¿quieres que soltemos ya a Roma? Me acompañáis y no sé si la encontrará, no lo encontrará, verá, no lo sé. Porque ellos trabajan, claro, con el olfato, sobre todo. Sí, sí, totalmente con olfato. Obviamente también utilizan la vista, como haríamos nosotros, pero ellos ahora mismo, si veis, entre las malezas no vamos a poder presenciar a la víctima, o sea que ellos utilizarían el olfato. Pues venga, vamos a soltarlo. Miguel, vamos a soltarlo. Está en este momento ya oliendo efectivamente la partícula de esa ropa que tenemos de la víctima. Sí, ahora ya está en posición, ahora ya el guía lo mandará a buscar, está centrándolo, ¿vale? Para que se tranquilice un poco y entonces ya lo mandará a buscar y ya irá directo a la víctima. Vamos a ello. ¡Guau! ¡Qué nervios! Sí, sí, este es el momento. Ya, vamos, vamos, vamos nosotros también detrás de Roma a ver si encuentra a la víctima. Dios mío. Con cuidado también a nuestro cámara. Miguel, vente conmigo. Vamos a ver si encontramos a la víctima. Que no tengo ni idea, claro. ¿Para dónde se ha ido Miguel? Ya, estamos escuchando que está ladrando. Vamos a ver por dónde está la víctima y si Roma ha sido capaz de encontrarlo solamente, olfateando esa ropa que han encontrado o que ha dejado la familia para que los perros puedan, en este caso, encontrar o no a la víctima que se ha perdido. Recordamos que esto es un simulacro, ¿eh? Que nadie se nos asuste, quien esté viendo en este instante. Vale, pues estamos... Estamos bajando ya, el punto donde creemos. Cuidado, cuidado por aquí. Miguel Ángel, quédate tú ahí, no te vayas a resbalar, porque esto es peligroso. Vale. Estamos bajando y... Sí, señor. Ten cuidado, Miguel Ángel. Lo han encontrado, mirad. Y ya, con esto terminamos la conexión. Lo han encontrado. Venga, vamos muy bien. Mirad, mirad, mirad. Ricardo, ¿puedes acercarte para que veas? Ricardo, vente conmigo. ¿Qué te han encontrado, hijo? Esto es el escondite inglés. Estaba aquí debajo de este pino. Mirad qué pinta, pero el perro ni siquiera se ha asustado. Un aplauso. De verdad, un aplauso, chicos. Un aplauso para Roma. Ricardo, ¿te ha encontrado? Sí, me ha encontrado por las partículas. Ha hecho un pequeño zigzag que yo había hecho anterior y lo ha seguido hasta mi posición. Y se ha llevado su premio. Exactamente. Muy bien. Ricardo, enhorabuena, chicos. Hacéis una labor fantástica. Ojalá que no tengáis que trabajar mucho, porque significará que no hay nadie que se haya perdido. Pero, como desgraciadamente va a suceder, aquí están estos perros. Enhorabuena a todo el equipazo que formáis. Felicidades. Roma, vente conmigo. Vámonos. Compañeros, nos vamos. Un aplauso para Roma, chicos, todos.